Habitantes de la comunidad de Chautengo perteneciente al municipio de Florencio Villarreal bloquearon la carretera federal Acapulco-Pinotepa en el crucero de su localidad, exigen sean censados, además de la rehabilitación de espacios educativos, agua potable y temas de salud, esto por afectaciones del huracán John, asimismo indicaron que incumplieron los acuerdos y por ese motivo bloquearon la vía federal 200, por lo que no se van a mover hasta que haya una respuesta favorable, al momento ninguna autoridad los ha atendido y piden que los servidores de la nación hagan otro censo nuevo, ya que ellos censaron a personas seleccionadas que no tuvieron afectaciones, también se registran bloqueos sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa en el crucero de San Antonio-Cuautepet y en San Francisco-Copala, en exigencia sean censados, por lo que deben de tomar sus precauciones si van a viajar a la región Costa Chica. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.